Que por qué me enamore de ti, que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mi, el amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad, contigo quiero estar mil años más Déjame ser, ese pañuelo que se que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber en qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser, ese pañuelo que se que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber en qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Muy buenos días a toda la audiencia de Facebook Les saluda su amigo y servidor Arturo Roblesil Cuando en este momento, aquí en Acapulco de Amante, en Puente del Mar Son las 7 de la mañana con 13 minutos Con una temperatura sumamente agradable Que ronda los 20 grados centígrados Vamos a revisar el sol A ver si algún acontecimiento extraordinario se suscita Y también para ver la presencia de esta mancha solar Que ayer aparecía Y con un poco de música también Vamos a iniciar la historia de hoy en la mañana Saludo a toda la audiencia con mucho afecto Y agradezco mucho a todas las personas que ven mi muro Y me dan un like Buenos días a toda la comunidad de Facebook Vean ustedes, ya tenemos aquí la presencia De dos hermosos gatitos, hermanitos Aquí en el pasto los dos, tranquilos Vean ustedes, ya fueron alimentados por nuestro amigo el señor Becerril Y están buscando precisamente En que lugar van a ser sus necesidades Ambos animalitos Miren ustedes Son animales muy limpios Y muy precavidos Que buscan exactamente el lugar adecuado Para hacer sus necesidades Ahí en el animalito Está buscando El otro aquí lo tenemos De igual manera Viendo donde Y como Están olfateando Una vez que hacen sus necesidades Rascan el pasto Y tapan 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 lo que es Lo que es precisamente Sus heces fecales Y bueno aquí tenemos a estos hermosos gatitos Saliendo de estos comentarios Estamos viendo este momento En que ambos hermanitos Están aquí Vean ustedes Gatitos muy cautelosos Muy limpios Y bueno vamos a dejarlos aquí por un momentito En lo que yo busco Algunos otros elementos Que pueda yo compartir con ustedes Vean ustedes Ya tenemos aquí la presencia De este hermoso animal Este pato Que se encuentra aquí A muy poca distancia de mí Se pone un poquito inquieto A lo mejor piensa Que le voy a dar de comer No lo sé Poco a poco Le vamos haciendo Un acercamiento De toda la Fisonomía de su cara En tanto sale el sol Que es el objetivo principal De esta grabación Vean ustedes Que hermosura de animal Como levanta la cresta Señal De que está a las vivas Este pato Bueno Hay mucho que compartir aquí En los alrededores de este lago Y vamos a seguir adelante Con esta historia De hoy en la mañana Que corresponde al 13 de mayo De este año 2019 Y aquí le hacemos Un close up Formidable El animal ya se tranquilizó Me mira Vean ustedes Como me reflejo Allí En el ojo del mismo Animal que tiene El ojo café La pupila negra Y bueno Aquí lo dejamos Para seguir adelante En la captura De más elementos Aquí tenemos La presencia De una tortuga Que al parecer Pretende salir del lago Hay que ver Este detalle Miren ustedes Vean ustedes Nada más La cantidad De insectos Que hay El animal Como que mordisquea Algo ahí Quizás En la vegetación Existan algunos elementos Que son Nutritivos Para su alimentación Vean ustedes Y también Vean ustedes La cantidad Brutal De insectos Que están aquí Bueno Hay que imaginar Nada más En todo lo que es Este lago Cuantos miles De insectos No puede haber Vamos a acercar A la tortuga A ver Sus detalles Aquí está El animal Rodeado Completamente Por insectos Que obviamente No le afectan No le hace Nada Y bueno Abrimos la toma Vamos a ver Un poquito Más adelante A ver Qué sucede Abro mi toma Ya una vez Que me acerque Este animal Obviamente Se va a sumergir Miren Aquí lo tenemos Y vemos Aquí Este hermoso Lago Que siempre Me ha dado Muchas satisfacciones El poder Grabar Y compartir Con ustedes Los elementos Que están aquí En su alrededor Aquí podemos Apreciar al sol Que apenas Está emergiendo Yo creo Que vamos A tener Una toma Formidable Del mismo Y esperemos Que algo Extraordinario Suceda Como ya Ha pasado En otras Ocasiones Bueno En unos Minutos Más Este hermosísimo Sol Va a emerger Y vamos A poder Voy a poder Captar Con todo Detalle La superficie Del mismo Abro Me toma Un poquito Dejando Aquí Como marco De referencia A esta Bellísima Palmera Y vamos A esperar A que este Hermoso Sol En esta Mañana Fresca Emerja Del horizonte Miren Ustedes Hay otra Tortuga Que está Junto A la Manguera Aquí hay Una cantidad De insectos Impresionante Pueden Ustedes Observar Este detalle Que barbaridad Afortunadamente Son como Palomillas Ya la Tortuga Se sumerge Vuelve A salir Y vamos A Directamente Con el Sol Que en este Momento Ya Empieza A aparecer En el Horizonte Pues vamos A ver Que detalles Podemos Captar En la Superficie Del mismo Aquí es Una hermosa Toma Parece Que el Sol Tiene Dos Manchas Solares No Lo Se Si Es Algún Elemento De la Velaria Lo Que Podría Confundirse Con una Mancha Solar Eso Es Lo Que vamos A checar Ahorita Pero Me Parece Que no Que si Efectivamente Hay Dos Manchas Solares Y Ahorita En un Momento Más Vamos A poder Constatar Esta Situación Hay Una En la Parte Central Un Poquito Más Arriba Y Vamos A ver En un Momento Más Si Está Una Segunda Mancha Solar Abro Mi Toma Un Poquito Después De Ver Este Detalle Y Vamos A Continuar Con La Historia De Hoy En La Mañana Miren Ustedes Aquí Esta Hermosa Toma Con Dos Palmeras Y Una Velaria Como Marco De Referencia Y Seguimos Con Esta Historia De Hoy En La Mañana Vean Ustedes Esto Viene A Ser El Cementerio De Todos Estos Animalitos De Todas Estas Como Palomitas Que Vienen Precisamente A Morir A Este Lugar Porque Su Ciclo De Vida Ya Ha Terminado Son Muchísimas Vean Ustedes Una Cantidad Bárbara De Animalitos En Donde Pues Se Terminó Se Terminó Su Ciclo De Vida Aquí Vamos A Ver Algunos Otros Elementos Vean Ustedes Nada Más Que Barbaridad Es Impresionante Esto Y Bueno Vámonos Con El Objetivo Principal Que Es Precisamente El Sol A Checar A Poder Constatar Que Sucede A Su Alrededor Y Cuantas Manchas Solares Puede Tener Solamente Hay Una Mancha Solar Lo Que Se Puede Apreciar En La Superficie Del Sol Es Exactamente La Misma Que Estaba El Día De Ayer Le Voy A Hacer Un Acercamiento Vamos A Vamos a A Detalle Esto Es Grande Esta Mancha Solar Indiscutiblemente Ya Sabemos Que Como El Sol Es Un Millón De Veces Más Grande Que La Tierra Pues Perfectamente Bien Esta Mancha Puede Ser Mayor Mucho Más Grande Que La Tierra Eso Sería Cosa De Investigarlo En Internet Ver La Posición En Que Parte Del Sol Esta Localizada Esta Mancha Y Cual Puede Ser El Tamaño De La Misma Y Bueno Aquí Abro Mi Toma Un Poquito Miren Ustedes Con Toda Claridad Y Nitidez Se Puede Apreciar Bueno Ya Está Constatado Completamente La Presencia De Esta Mancha Solar Abro Mi Toma Un Poco Y Aquí Dejamos Al Sol Un Momento Para Seguir Adelante Con La Historia De Hoy En La Mañana De Nueva Cuenta Hago Otra Captura Del Sol Vamos A Volver A Revisar Esto Miren Ustedes Nada Más La Cantidad De Insectos Que Hay Alrededor Abro Un Poquito La Toma Para Que Ustedes Se Den Cuenta Que Son Muchísimos Bueno Ahorita No Se Están Apreciando Quedan Fuera De Foco Pero Aquí Tenemos Otra Vez Vean Ustedes Como Si De Repente Vean La Cantidad De Insectos Que Están Alrededor Del Sol Obviamente Aquí En El Lago Hago Un Acercamiento De Esta Mancha Solar Que Verdaderamente Está Impresionante Quizás Pueda Tener Un Tamaño Gigantesco Eso No Lo Sabemos Pero Miren Esta Toma Es Interesante Ver Como Muchos Insectos Están Aquí Volando Por Enfrente Del Sol Vean Ustedes Son Muchísimos Aquí Los Tenemos Miren Estos Detalles Que Por Supuesto Son Muy Interesantes Y Bueno Pues Hoy es Un Día Que Va A Haber Un Poco De Radiación Solar Solar Hay que Tener Tener Cuidado Al Asolearse Sobre todo De las 11 30 De la Mañana A Las 3 De la Tarde Es la Hora en Que Más Actividad Solar Hay Y Por Lo Tanto También Radiación Solar Que Quema La Piel Y Que Si Uno No Tiene Cuidado Usando Un Buen Protector Se Puede Uno Lastimar La Piel Bueno Aquí Abro La Toma Ya Después De Ver Todos Estos Detalles Dejamos Aquí Al Sol Por Un Momento Y Vamos A Continuar Con La Investigación De Hoy De Todos Los Elementos Que Puedan Estar Aquí Alrededor De Este Lago De Punta Diamante Siempre Captar Los Detalles Es Importante Es Importante Observar Todo Lo Que Pasa Y Aquí Vemos Como En La Ventana De Esta Construcción De Esta Casa Se Está Reflejando Aquí En El Agua El Sol Vean Ustedes Una Toma Interesante Miren Ustedes Como Ahí Está Proyectándose El Reflejo Del Sol En Esta Ventana Bueno Vamos A Seguir Adelante Explorando Más Detalles Que Yo Pueda Compartir Con Ustedes En Esta Historia De Hoy En La Mañana Que Corresponde Al Día 13 De Mayo De Este Año 2019 Vean Ustedes Que A gusto Están Ahí Arriba Estos Dos Patos Apoyados En Este Barandal De Esta Construcción Animalitos Que Son Muy Felices Aquí En El Lago Miren Ustedes Que Contentos Están Seguramente En Un Momentito Más Van A Volar Para Llegar A Nadar Al Lago Vamos A Ver El Detalle De Este Pato Blanco Miren Ustedes Está Totalmente Quietecito El Animal Capturando Aquí Todos Estos Detalles Para Ustedes Y Bueno Aquí Dejamos Al Pato Ahí Descansando Sobre El Barandal Para Captar Otros Elementos Para Ustedes Sam Sam Ven Sam Sam Ven 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 acá Ándale Ven 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 Sam Ahí viene Para acá Saludarme Qué maravilla Ven Sam Te voy a hacer Una caricita Ven Ven Mira Sam Aquí estoy Mira Sam 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 Ven Ven Sam Toma Mira Sam Andale Y como no Vean Ustedes Aquí Tenemos A esta Araña Muy rara Es algo Diferente A las Demás Arañas Voy a acercarme Voy a acercarme un poquito Más La idea es tratar de Captar Todos estos detalles Con la mayor Presión Posible Está Reestructurando La red Es lo que está haciendo Esta araña Vean Vean Ustedes Que Formidable Está Esta Red Una Arquitectura Extraordinaria Aquí Si El Enjoque Es Completamente Manual Para Poder Ir Precisando Todos Los Detalles Precisamente Vean Ustedes Que Arquitectura Tan Maravillosa Y Como Esta Araña Va Tejiendo Esta Maravillosa Red Con Una Precisión Verdaderamente Extraordinaria Vean Ustedes Estos Detalles Preparándose Para La Casa De Todos Aquellos Insectos Que Crucen Por Aquí Y Que Inevitablemente Van A Quedar Atrapados En Esta Red Bueno Es Unidad De Poder Captarla Hasta Aquí Da La Cámara Ya No Me Puedo Acercar Más Pero Si Podemos Disfrutar Estos Detalles Tan Extraordinarios Que Tiene La Naturaleza En Toda Esta Complejidad Enorme De Lo Que Es La Biodiversidad De La Misma Miren Ustedes Ahí El Animal Como Va Teciendo Su Red Con Una Precisión Increíble Y Lentamente Lo Va Haciendo Voy A Tratar De Hacer Una Toma Un Poquito Más De Cerca A Ver Si Logramos Ver Algunos Otros Detalles De Esta Extraña Araña Que Ya La Había Captado La Vez Pasada Y Que La Vuelvo A Compartir Para Ustedes Este Ya Es Un Acercamiento Extremo Vean Ustedes Aquí Yo Me Las Barajeo Con El Enfoque Manual Precisando En Todo Momento El Enfoque Para Poder Ver Todos Estos Detalles Que A Simple Vista Pues Evidentemente No Son Visibles Gracias A La Tecnología De La Que Hoy Podemos Disfrutar Podemos Ver Este Tipo De Cosas Que De Otra Manera Simple Vista Simple Y Sencillamente No Se Pueden Apreciar Mirenla Ahí Va Dando La Vuelta Construyendo Esta Fin Red Circular Vean Ustedes Que Hermoso Vamos a Cercar La Red A Verla En Todo Su Esplendor Miren Ustedes Una Arquitectura Verdaderamente Extraordinaria Y Donde Los Hilos De La Red Son Más Delgados Que Un Cabello Humano Ya Casi Con Esto Terminamos La Historia De Hoy En La Mañana Que Yo Con Muchisimo Gusto Comparto Para Toda La Gente Que Le Gusta De La Naturaleza Y Bueno Algunos Otros Detalles Vean Ustedes A Esta La Araña Enfocada Con Máxima Precisión Hay Sorpresas En Cuanto A Un Objeto Que Cruzó Por Enfrente La Luna Un Objeto Esférico El Cruce De OVNIS Y La Presencia De OVNIS Pues Aquí En Acapulco También Se Ve Y En Esta Grabación Está Incluido Todo Eso Lo Mismo Se Aprecia Ahí En La Luna A Lo Que Parece Ser Una Estructura Y Bueno Aquí Dejamos Ya A Araña Tranquila Y Vamos A Seguir Ya Con Algunos Otros Elementos Los Últimos De Esta Historia De Hoy Bueno Amigos Con Esta Hermosa Toma De La Parte Posterior De Este Lago Que Rodea Las Diez Hex De Este Fraccionamiento Puente Del Mar Quiero Hacer Externar Mi Me Me A Todas Las Personas Que Me Favorecen Con Su Preferencia Yo Espero Sinceramente Que Esta Historia De Hoy Sea De Su Agrado Vean Ustedes Tenemos Un cielo Despejado Una Hermosa Mañana Y Al Rato Le Vamos A Echar Un Ojo Al cielo A Ver Si Se Da La Suerte Por La Causalidad De Poder Grabar Algún Objeto Volador No Ya indicado Allá Al Fondo A Unos Treinta Kilómetros De Distancia Donde Ven Ustedes Las Torres Detrás De Ellas Está El Bellísimo Puerto De Acapulco Y Aquí Damos Por Concluida Esta Historia De Hoy En La Mañana Muchas Gracias Por Su Atención Y Se Despide Muy Cordialmente De Ustedes Su Amigo Y Servidor Arturo Robles Bien Bueno Por No Dejar Cabe Comentar Que Una De Las Cosas Que Tenemos Los Mexicanos Es La Mano De Obra Que Es Extraordinaria Una De Las Mejores Del Mundo Y Vean Ustedes Este Sol La Representación Del Mismo Que Belleza De La Artesanía Mexicana Y Esto Es Tan Solo Un Elemento Simple Porque La Complejidad Y La Belleza De De Los Artesanos Mexicanos Es Reconocida A Nivel Mundial Miren Ustedes Aquí La Expresión De Este Rostro Que Alguna Vez Fue De Alguna Persona Y con Esta Hermosa Toma Termino La Historia De Este Día Muchas Gracias Por Su Atención